Para un poco No nos dejan ni charlar Como tú No han nacido dos mujeres Se quieren menos En toda una vida Y hoy quiero más Yo quiero más Te quiero a ti Te quiero amor Para vivir Yo quiero la felicidad Que impone mi vida Yo quiero más Te quiero a ti Yo quiero amor Para vivir Yo quiero la felicidad Que impone mi vida Eso es lo que necesito Yo quiero la felicidad De mi vida Para un poco Y te lo digo Y no hagas caso Sigue si digo despacio Y no me dejes descansar Como tú Felicidad Compone mi vida Yo quiero más Yo quiero a ti Yo quiero amor Para vivir Yo quiero la felicidad Compone mi vida Emociones en silencio Sentimientos Y caricias después Son amores Para siempre No es un siempre para un rato Es un juramento Que no puedes romper Nunca, nunca, nunca Yo quiero más Yo quiero a ti Yo quiero amor Para vivir Yo quiero la felicidad Compone mi vida Yo quiero más Yo quiero a ti Yo quiero amor Para vivir Yo quiero la felicidad Compone mi vida Yo quiero la felicidad Gracias por ver el video